Julio Esteves es el Secretario General Nacional del Personal Superior de AFIP. Julio, buen día. Gracias por atendernos. Te saluda Sergio Eivén desde San Juan. Gracias, José. ¿Qué tal? Bueno, Julio, a ver, ¿cómo tomaron ustedes este personal superior a medida que tomó el gobierno de disolver la AFIP y formar este nuevo ente recaudador? Sorpresa, espanto. A ver, terror, que es lo primero que te puedo decir. O sea, dijeron livianamente en televisión que no hay más organismo recaudador de impuestos. ¿Qué querés que te diga? Ya con eso ya te digo todo. Estamos hablando de que el gran logro del gobierno es el equilibrio fiscal. Y bueno, las patas del equilibrio fiscal tienen dos. Una es el ingreso y el otro el gasto. A la gente ya le pegaste todo lo que le podías pegar con el tema del gasto. El ingreso es la AFIP. Y si vos estás rompiendo la AFIP, se terminó el equilibrio fiscal. El gobierno dice que está sacando planta política que pertenece a Masa, que pertenece al kirchnerismo, que puso el gobierno también anterior a través de Alberto Fernández, que esa planta política está cobrando mensualmente cerca de 30, 32 millones de pesos, y que esto es absolutamente perjudicial en la recaudación. Esto es uno de los argumentos. ¿Qué piensan ustedes? Acá es bueno diferenciar porque a la gente le cuesta, a veces no se entiende. Los que ganan 30 millones de pesos, 18 millones de pesos, efectivamente, como bien decís, son los cargos políticos. En el comunicado ellos le dicen altos cargos. No los jerárquicos. Nosotros ganamos, yo gano de bolsillo dos millones y pico, y soy el secretario general nacional. O sea, tengo 30 años de antigüedad, varios títulos universitarios, o sea, a ver, nada, estando tope de gama, gano dos millones y pico. Así que, ya está, borremos esa fantasía de que nosotros ganamos 30, 20 millones, porque yo te estaría dando la entrevista de Miami, no desde acá de Buenos Aires, trabajando con este calor. Esa es la verdad. Pero, partiendo de ahí, a ver, ellos comunicaron que la FIP le va a trabajar mejor. A la FIP le falta gente, porque se está yendo todo el mundo, se están jubilando 1.500 personas por año. ¿Está bien? Si vos encima querés y traté de venir más, ¿quién va a recaudar? ¿Me podés contar? Ahora, cuando vos decís quién va a recaudar, digamos, ¿te estás refiriendo a la chique? ¿O te estás refiriendo a algún cambio tributario? Mirá, para recaudar necesitas personas, porque vos no podés recaudar con inteligencia artificial, como le gustaría, ya es alguno. Esa es la realidad. Además de personas, necesitas herramientas informáticas, porque hoy en día todo se maneja por redes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos evasión, una gran evasión. Y la verdad que la FIP no la están reforzando. Tenemos las computadoras de hace 10 años, traemos las de nuestros hogares a la oficina, los sistemas informáticos están viejos. Y ya te digo, tenemos 5.000 empleados menos que hace 6, 7 años atrás, y 70 millones de quid cuando hace 10 años controlábamos 100 millones de quid. O sea, a ver, es complicado, ¿viste? O sea, para recaudarse necesitan herramientas y personal. Y acá me estás diciendo que me vas a echar a 3.000 y pico de personas de tanto. Y además han dicho, bueno, en realidad lo que Stusenegger dijo no son 3.000, dijo 22.000, y de esos 22.000 solo reducen 3.000, claro. ¿Es así esto? No, primero que somos 20.000, no somos 22.000. Éramos 22.000 hace 2 años. Ahora somos 20.000. Segundo que, a ver, es el único órgano de recaudación y no de gasto del país. No entiendo la lógica de, si reducís el personal y lo rompés y le bajás recursos, vas a recaudar más. No me da cuenta. A ver, el supermercado no cierra la línea de caja para cobrar más plata. ¿Entendés? Abre más para que la gente se quede y consuma. Y lo que está diciendo el gobierno en porcentajes que van a reducir el 15 o el 20, no recuerdo si es el 15 o el 25% de AFIP, que es lo que sobra, es el 15, ¿no? No, no sobra nada. A nosotros nos falta gente. Me encantaría que, aprovechando que hay tanto desempleo, que hagan un llamado general. Porque a la AFIP le están faltando 10.000 empleados, no es que le sobran 3.000. Le faltan 10.000. Entonces, la realidad que, a ver, si alguno de ustedes tuvo la mala suerte de tener que ir a una agencia, van a ver que están despobladas, casi no en personal. Y nosotros vamos todos a trabajar, ¿eh? No hay ni uno que no vaya a trabajar. A ver, para ustedes es una buena noticia el punto que pone el gobierno, el énfasis que pone el gobierno en esto de sacar planta política que cobra 30 millones de pesos mensuales, ¿o no? Ah, mira, obviamente, a mí me parece una barbaridad que ganen 30, 20 millones, más que un ministro o un secretario. Ahora que digan que van a ganar con un ministro o un secretario, me parece razonable. O sea, en eso, por supuesto, a ver, estoy totalmente de acuerdo, pero no me parece eso que están diciendo de que van a echar gente en un organismo que necesita que lo refuerces. A manos toman como un organismo de gasto. Es el único organismo de ingreso. Vos los ingresos los tenés o por recursos tributarios o por toma de deuda o emisión. Ya sabemos qué pasa si tomamos deuda o emitimos. Tenemos inflación, el país se va a los caños. Entonces, a ver, reforzar a la FIP es proteger a la nación, proteger a la soberanía, ayudar. Esa es la verdad. Si no, no dan las cuentas. Eso no existe. En el comunitario de la situación, tampoco las entiendo, porque sinceramente nos toman como un organismo de gasto. Ahora, la separación de la parte impositiva. Tomemos la parte impositiva. Se la separa de la parte aduanera, digamos, recaudatoria. ¿Qué implicancia va a tener esto en la recaudación justamente de impuestos? Mirá, es el volver al viejo esquema de los 90. ¿Te acordás? Que antes estaba la Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección Jai Impositiva. Yo no sé si trae implicancias a nivel práctico. A ver, nos aleja un poco para trabajar en conjunto, digamos. Pero la verdad que lo único que veo es que va a ganar mucha plata el que haga los cartelitos, porque ahora tienen que hacer cartelitos que digan ARCA en vez de AFIP. Y son un montón de cartelitos. Así que la verdad que no, implicancias prácticas no las veo. Habrá que preguntarle al gobierno. Julio Esteve, secretario general de AFIP, del personal superior de AFIP. Gracias, un abrazo. Gracias.